¿Te gustaría volar a uno de los lugares más bellos de Colombia a ver ballenas y disfrutar de playas vírgenes? Bienvenidos a este paraíso, Nuki Chocó. La aventura comenzó con un vuelo de 40 minutos desde Medellín hasta este paraíso. Y así empezó nuestro día desayunando biche, una bebida ancestral del Pacífico colombiano. Luego rumbo a Coquí, uno de los nueve corregimientos de Nuki, donde la naturaleza ya nos estaba haciendo ojitos. Ahora sí llegamos a nuestro eco hotel Irana, donde Pistacho nos dio la bienvenida. Y Diana nos conquistó con cocteles de frutos locales. Y nuestra habitación con vista al mar lo fueron todos. Descansé, bailamos, me tomé un baño de campeones y la verdad ya no quería salir de este paraíso. Pero la aventura continuaba y acá les dejo un resumen de nuestros días. Avistamos ballenas, el regalo más bonito de este viaje. Remamos, tomamos clases de surf, Pistacho casi me deja sin ropa. Exploramos una cascada, nos perdimos en la selva, nos dimos un baño en aguas termales. Disfrutamos de playas vírgenes y de un bello atardecer. Y no podía faltar la deliciosa comida local. Les cuento que también intentamos seguir los pasos de los coquiseños en la playa. Al menos yo lo intenté. Así fueron nuestros días. Sin lugar a dudas, Nuki es un destino al que volveré.